Hola, buenas tardes. Somos integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos interesados en dar a conocer cuál es el papel que tenemos como investigadores, cuáles son las investigaciones que realizamos, cuál es su vinculación con la sociedad, cómo rescata lo que ha creado como patrimonio de la propia sociedad, cómo se verán afectadas sus labores con el recorte de presupuesto que se pretende echar a andar y pues cómo ese recorte, si bien repercute en la investigación, también repercute en la conservación del patrimonio cultural de todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión vamos a platicar con Lidia Rodríguez. Ella se desempeña como investigadora en el Centro INAH Guanajuato, es doctora en arqueología y doctorante en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es docente en las licenciaturas en arqueología y etnología de la misma escuela. En 2017 obtuvo la beca postdoctoral para mujeres en la ciencia en el área de humanidades. Ha realizado trabajo de investigación en México, en Bolivia y Colombia y participado en diversos congresos internacionales en América del Sur sobre todo. Sus trabajos de investigación versan sobre derechos culturales, pueblos originarios y patrimonio arqueológico, metodologías interdisciplinarias y procesos comunitarios para los estudios de patrimonio, museos escolares y comunitarios, crítica a la UNESCO, turismo y desarrollo sustentable, bioarqueología y filiación étnica prehispánica en el estado de Guanajuato, representaciones de género en la arqueología de Guanajuato, arqueología forense en casos de desaparición forzada, antropología del estado y sindicalismo y movimientos sociales en Bolivia. Es autora del libro Tijuanajo, Rostros del Sol y coautora de la mano con mi cultura interdisciplina en la investigación y divulgación científica del patrimonio arqueológico en León Guanajuato. Un gran viaje en el tiempo de mi pasado prehispánico, programa Conoce tus sitios arqueológicos, así como de diversos artículos. Estamos también con Omar Olivo del Olmo. Él es doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde fue coordinador de la licenciatura en arqueología durante el periodo 2015-2017. Sus líneas de investigación versan sobre arqueología prehispánica del continente americano, historia de la arqueología y antropología mexicana, cultura, patrimonio cultural y capitalismo, arqueología del conflicto y posconflicto en temas de violencia y resistencia, arqueología forense, teoría crítica desde la arqueología social y arqueología antropológica. Cuenta con una diversidad de artículos y libros sobre los temas referidos. Ha realizado trabajo de campo e investigación en México, en Guatemala, Cuba, Ecuador y Bolivia. También ha impartido cursos y conferencias en universidades de México y en el extranjero. Actualmente es docente en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Ecuador. Ellos nos van a platicar sobre una investigación que realizaron en relación a la arqueología indigenista durante el cardenismo. Lidia, Omar, nos pueden platicar un poco de esta investigación, su vínculo con la sociedad y cómo la investigación se vería afectada con la reducción del presupuesto. Gracias, María. Gracias. Bueno, pues también nos interesa agradecerle al sindicato, al comité, por la invitación a hablar de esta investigación que iniciamos realizando ahora más o menos como unos 10 o 12 años. Y lo que nos interesaba plantear en esto es el vínculo que va a tener el desarrollo y la institucionalización de la arqueología y de la antropología mexicana en el periodo del cardenismo, pensando precisamente en torno al recorte presupuestal que hemos tenido en este año y en el que se pretende tener en el siguiente. Lo que nos interesa es retomar un poco de la memoria histórica de nuestra institución para ver cómo es que surge, cómo ha tenido ese desarrollo y cuál es la importancia que se le dio en el momento de su surgimiento como institución a través del INA. Entonces, bueno, a partir de ello, sería que nos interesa situar al cardenismo como el momento de la estatización de la revolución mexicana, en donde vamos a encontrar estos elementos que conforman a este periodo y luego de ello vamos a ver de qué manera es que se desarrolla la arqueología en este periodo. Entonces, hablando de revolución social o cardenismo, vamos a encontrar como elementos característicos de este momento histórico mexicano el proceso de recuperación económica de 1932 y dentro de este cómo Cárdenas desarrolla todo su ejercicio de administración. También, como parte de ello, encontramos que hablar de cardenismo es hablar de educación socialista, el reparto agrario, la política pública indigenista, que también es uno de los elementos característicos del momento, la organización obrera, la política de masas también, la nacionalización y todo este proceso de soberanía mexicana que incluye la institucionalización de varias ramas, entre ellas la antropología y la arqueología mexicana. Y, bueno, sobre el primer tópico le pediría a Omar si pudiera hablar. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, uno de los puntos medulares de la cuestión de la política cardenista se centró en la educación, en la educación socialista. Hay que resaltar dos puntos importantes, básicos, que es la cantidad de presupuesto que le destinó Cárdenas a la educación como tan, que alcanzó del 15 al 18 por ciento. Y, por supuesto, el vínculo que tuvo con los proyectos indigenistas, ¿verdad?, de educación rural y educación indigenista, desde que los inició Moisés Sanz, allá en Carapan, en Michoacán, y donde Cárdenas también tuvo un papel predominante. Y, bueno, aquí vamos a ver también parte de los elementos de la gráfica, del taller de la gráfica popular, que fue un momento en donde las diferentes artes mexicanas se concentran también en la articulación con el proceso cardenista para expresar lo que, en este caso, las normales rurales implicaban, tanto para el Estado, la población, como también para los grandes caciques dueños del país. Aquí, por ejemplo, Leopoldo Méndez, lo que plasma es cómo todo ese sistema de normales rurales que se institucionalizan en el periodo cardenista van a tener la repercusión también por parte de las derechas mexicanas. Recordemos que el cardenismo es también el momento en donde se trata de dar el cuarto levantamiento cristero y, finalmente, son la estructuración que se va a tener entre artistas intelectuales, políticos, en torno a la política pública de la educación socialista y al indigenismo, pues lo vamos a ver plasmado y reflejado a través del taller de la gráfica popular. Y, bueno, dentro de ello también vamos a encontrar las diferentes expresiones en torno al reparto agrario, a precisamente la unidad nacional campesina que el cardenismo estuvo promoviendo. Y en torno a la forma en cómo se ejerció la política pública indigenista, sería una también de las formas. Aquí también interesaría comentar que Gustavo Casasola fue el fotógrafo que se encargó de estar dando o ser parte de la gira indigenista del presidente Cárdenas, pero en la fototeca del Instituto Nacional de Antropología tenemos la mayor parte del acervo de las fotografías de Casasola. Entonces, pensando precisamente en esta cuestión del recorte y las implicaciones que tiene para nuestra institución, tendríamos que contemplar también esos grandes acervos fotográficos que tenemos en manos de la institución y que, en este caso, corresponden a las giras indigenistas del presidente Cárdenas. Bueno, parte también imágenes de ese momento que también son parte del archivo de la fototeca del INAH en torno a la organización obrera, la CTM, el papel de Vicente Lombardo Toledano como parte del sindicalismo mexicano y, claro, las implicaciones que tenía la política de masas que estaba enfocada principalmente en la defensa del reparto agrario y toda la estructuración de la soberanía nacional que se presentó en el periodo cardenista. Y, bueno, finalmente lo que nos interesa también plasmar aquí es cómo todo aquel contexto estaba retomando parte de los elementos de las investigaciones previas. En el caso de Tenayuca, cómo el taller de la gráfica popular retoma las investigaciones que estaban llevando y le da el giro en torno hacia la nacionalización y la soberanía mexicana y que eso también forma parte del acervo de la institucionalización que años más adelante vamos a tener de la antropología y de la arqueología mexicana. No sé si estoy en la misma diapositiva. Bueno, aquí está Cárdenas, arqueología y antropología. Hay que recordar que Cárdenas, uno de los presidentes más allegados a la antropología, fue un antropólogo nato, pues, por el papel que jugó en la revolución y por todo lo que caminó en el país, observó prácticamente a todos los grupos originarios, todos los pueblos originarios que habitaban en México en aquellos años. Estaba recordando que hay un consenso que tuvimos con el doctor Lorenzo Meyer y con el doctor Navarrete cuando estábamos haciendo esa investigación. Y, pues, llegamos a la conclusión de que en verdad Cárdenas creo que ha sido el único presidente que ha entendido de manera concreta, de manera real, el devenir de la antropología, su importancia y sobre todo de la arqueología y la memoria y la historia de México. Hay que resaltar dos puntos en esta parte. Hay dos puntos que hacen imposible esto. Uno es el regreso, por supuesto, de Manuel Gamio a la escena política e indigenista en aquel México de la Revolución Social Cárdenista y una numerosa playa de pensadores intelectuales que conformaron todo el andamiaje y el ideario político que también ocupó Lázaro Cárdenas en su gobierno. Dentro de esto está, por supuesto, la arqueología. Va a tener un impulso fenomenal y van a empezar una serie de políticas de reconstrucción de sitios arqueológicos que nuestro querido Jaime Littbach siempre dijo que era una política, por supuesto, de divulgación. De repente se toma mal la cuestión de la reconstrucción de esa época, pero hay que contextualizarla. Hay que saber contextualizarla. Hay que meterla en los parámetros, en las políticas que se estaban dando en aquellos tiempos. Y bueno, era una especie de construir grandes maquetas para divulgar y levantar el estado de ánimo de aquellas poblaciones originales que habían sido golpeadas durante siglos. Al menos eso pensaba en ese momento. Como puede ser usted, uno de los ejemplos más representativos fue Chichen Itza, ¿verdad? Que tuvo una reconstrucción prácticamente total, al menos en el castillo. Esos son trabajos previos, por supuesto. También la Carnage había estado allí, pero son los primeros momentos también en que el gobierno mexicano empieza a expandir los apoyos a la arqueología y empieza a tener una importancia totalmente diferente. En la siguiente imagen, por ejemplo, ya la reconstrucción total ya intervenida por el equipo mexicano. Esto lleva grandes presupuestos, esto lleva grandes esfuerzos, son equipos que se van a ir conformando conforme va avanzando el cardenismo hasta que van a cristalizar después de Oaxaca, que a continuación vamos a comentar. Y bueno, aquí vamos a ver ya en escena de una manera fuerte el papel de Alfonso Caso en el desarrollo de la arqueología científica mexicana, porque él está viendo, de hecho él inicia trabajando con financiamiento de la Carnegie, pero luego retoma esta investigación a través del financiamiento del Estado mexicano en el periodo de Lázaro Cárdenas en la presidencia. Lo que interesaba a Alfonso Caso y a su equipo como grupo académico era ver de qué manera Oaxaca era un enlace entre las regiones del área maya y el altiplano central. Entonces, una forma en como él se interesó en investigarlo fue a través de las tumbas. Habrá que recordar que Vicente Lombardo Toledano, cuñado de Alfonso Caso, es quien lo lleva a que conozca Oaxaca y es precisamente ahí también la relación que se va a tener con el presidente en ese momento. Vamos a ver aquí parte de las intervenciones que son también fotos que están en el acervo de la Fototeca del INAH y lo que vamos a encontrar es que Alfonso Caso ya forma parte de las personas que van a marcar las rutinas de trabajo de la arqueología de ese momento. El proceso de investigación actual que tenemos en torno a la forma en cómo hacemos los recorridos de superficie, las intervenciones en campo, en los sitios arqueológicos, hasta llegar a las etapas de restauración y de apertura para la visita pública, nos viene de ese momento de la política en materia de investigación y de conservación que dicta el equipo de Alfonso Caso. Y esto finalmente se institucionaliza como lo veremos adelante. En el marco de las giras indigenistas del presidente Cárdenas, vamos a encontrar una en marzo de 1937 en donde Cárdenas va a ir a Oaxaca y es ahí en donde Alfonso Caso solicita que parte de la visita del presidente se integre a la visita para el sitio arqueológico de Monte Albán. Sobre eso, Omar, te pediría si puedes retomar. Bueno, sí, eso es un proceso maravilloso, ¿verdad? Aquí en el fondo, Alfonso Caso, en la UNAM, tenemos una serie de documentos, de cartas, ¿verdad? De correspondencia entre Caso, sus ayudantes y Caso y el equipo de la presidencia que nos permiten ver tanto el contexto como los objetivos que se tenían, ¿verdad? Que se tenían en mente para este encuentro. Pero es un encuentro entre un Cárdenas indigenista y un arqueólogo que intenta reforzar y echar a andar, pues, la arqueología mexicana de una manera que no va a tener comparación alguna en otros periodos. Bueno, dentro de todo eso, nosotros ahorita tenemos las fotografías, por supuesto, los testimonios, pero si salen las cartas, uno se puede dar cuenta de todo lo que llevó y lo que involucró este esfuerzo de Alfonso Caso y este intercambio de ideas con el presidente. Un presidente, un presidente, lo repito, sensible, un presidente atento a las problemáticas de la población del presente, por supuesto, pero también a las problemáticas que nos podían enseñar poblaciones del pasado. Bueno, estas son una serie de fotos, ¿no? Y vamos a llegar a la icónica foto en donde, gracias a ese intercambio de diálogos, es cuando Cárdenas le pregunta a Caso y este símbolo de Monte Albán, ¿qué significa? Y Caso le diste este símbolo de Monte Albán, señor presidente, le dices una bolsa vacía y una mano que pide y es la mía. Y en verdad, no era la mano en sí de Caso, sino la mano de la arqueología mexicana, que necesitaba, por supuesto, un apoyo mayor, ¿no?, por lo que significaba y por lo que se estaba haciendo. Aquí una serie de imágenes que seguramente muchos de la audiencia han visto repetidamente, pero repito, lo que hay que hacer también con ellas es contextualizarlas, entender qué pasó aquí y comprender el cruce entre el indigenismo y una arqueología que iba a nacer y se iba a potencializar de aquí en adelante. Y bueno, luego de esta visita del presidente, en el archivo de Alfonso Caso podemos ver inclusive la pluma, una pluma roja, porque Alfonso Caso le pide al presidente que baje a la tumba, se encargue de hacer el registro. Luego de eso, el presidente lo que hace es de que en 15 días, después de la visita, le envíe el financiamiento que le solicita Caso y su equipo para trabajar en Monte Albán, pero le pide que también se encargue de hacer investigaciones en sitios arqueológicos de Michoacán. Recordemos que Cárdenas, previamente a ser presidente, había sido gobernador de Michoacán en el tiempo del maximato. Entonces, es ahí en donde Alfonso Caso tiene que dividir a su equipo para quedarse una parte investigando en Monte Albán y otros irse a Sinsunzan. Y Daniel Rubín de la Borbolla, que en ese año también se encarga de colaborar para que finalmente se funde la Escuela Nacional de Antropología a través del Instituto Politécnico Nacional, institución también de ese periodo en el cardenismo. Él se da cuenta que en materia de reparto agrario y todas las problemáticas que son propias del momento cardenista, van a estar involucradas también con la arqueología. Entonces, dentro de las memorias de la fundación de la ENA, vamos a encontrar también cómo Daniel Rubín de la Borbolla plantea que la arqueología no se encuentra exenta de la problemática del periodo de la Revolución Social. Y entre ello, pues, vamos a ver las mezclas, tanto de quien está al frente del poder político como quienes están ejerciendo la arqueología científica. Cómo vamos a encontrar el entrecruce del pensamiento indigenista de ese momento y la vinculación que ambos pensamientos están llevando en torno a la arqueología. Bueno, viene entonces la creación del INA, también la creación de la Sociedad Mexicana de Antropología en el 37. Hay que recuperar dos argumentos o dos formas de argumentos para comprender la creación del INA en ese momento. El primero, los primeros argumentos, uno de los más fuertes, es por supuesto la institucionalización que propone Alfonso Caso a través de argumentos científico administrativos. La creación del INA, tenemos que poner atención a través del señor presidente el 12 de marzo de 1937. Y el otro argumento, por supuesto, es el argumento político-social de Cárdenas, que va a reforzar, ¿verdad?, la creación de este instituto. Lo vamos a poder observar estos argumentos de Cárdenas a través de la exposición de motivos del proyecto de decreto relativo a la creación del INA ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el 20 de diciembre del 38. Entonces, bueno, como vemos en la siguiente diapositiva, los argumentos científicos administrativos de Alfonso Caso, que presenta en el memorándum, básicamente en Lázaro Cárdenas está la exposición de motivos del proyecto de decreto relativo a la creación del INA. Esto tiene que ver, nos dice Cárdenas, con investigaciones científicas para revertir los prejuicios en torno a la población indígena. Ese es el pensamiento en sí de Cárdenas o la defensa que él mete para poder institucionalizar o crear el INA como tal. También dice que es necesaria una institución con personalidad jurídica, ¿verdad?, autónoma, por supuesto, y que pueda llevar a cabo todos esos trabajos. Y de urgente utilidad pública del estudio científico de la población indígena como sustento de las acciones del gobierno. Recordemos que es un gobierno revolucionario, estamos en plena revolución social. Y viene un apartado que nosotros queremos rescatar porque nos deja ver de lleno con toda claridad lo que Cárdenas está defendiendo y argumentando. Y fíjense, en una de sus citas, bueno, dentro de estos, dentro de esta defensa de decreto, nos dice que el escaso personal con que cuenta el departamento y los sueldos mínimos que percibe el personal técnico colocan al mismo departamento en condiciones que distan mucho de ser ideales para el trabajo que debe realizar eminentemente científico. Cárdenas es totalmente consciente de las condiciones paupérrimas en las que se estaba desarrollando la antropología y la arqueología mexicana en ese momento. Y a pesar, esto lo quiero recargar, lo queremos recargar, a pesar de venir saliendo de la crisis de expropiación petrolera que supuso prácticamente vaciar las arcas del Estado para pagar la deuda de aquella expropiación, a pesar de eso, Cárdenas insiste en apoyar a la institución, en apoyar la creación del INAH porque es un elemento importantísimo para México. Bueno, en este marco, precisamente lo que se hace durante la presidencia de Cárdenas es que viene este momento de la expropiación del petróleo mexicano y vamos a encontrar un momento de soberanía nacional que se identifica desde las partes económicas, políticas y culturales. Y dentro de ello vamos a tener a dos sujetos de acción, es la parte popular, la base que está respaldando las diferentes políticas que está teniendo el periodo carvenista de ese momento, y también la parte institucional. Sobre ello, lo importante acá también que habría que resaltar es que como parte de esas instituciones, el INAH se involucra también para poder argumentarlo como parte de una institución que forma parte de todo ese Estado y todas sus instituciones que están respaldando un proyecto político de revolución nacional. Y bueno, con esto también habría que considerar, para ir cerrando, que lo que nos implica el cardenismo, no solamente para el INAH, sino como parte de la óptica nacional y de la praxis política mexicana, va a tener también que ver, sí, con esta visión indigenista nacional, pero también con la repercusión y las implicaciones que México como Estado va a tener para Latinoamérica y como referente en la geopolítica de ese momento. Habría que considerar el primer Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en 1940, casi al cierre de la gestión de Cárdenas, en donde a partir de ello y con las otras políticas de soberanía nacional, México se va a presentar como referente latinoamericano en materia agraria, obrera sindical indigenista, y con ello presenta la fortaleza de un Estado que está iniciando, pero de una manera bastante fuerte en su política internacional. A esto se suma también la vitalidad artística e institucional y de relaciones internacionales que México va a tener con el exilio de los republicanos españoles, acogiendo a estas personas y a la vez desde las artes expresando las diferentes creaciones que están recuperando lo que la visión indigenista a través de sus instituciones previamente fueron estudiando. Con ello estaríamos considerando que cuando hablamos de la arqueología mexicana y este punto de giro que tiene luego de 1937 con la visita del presidente a Monte Albán y a donde se suma el equipo de arqueología, podríamos estar pensando que ese matiz de arqueología indigenista va a tener también este sello de considerar la importancia de la memoria histórica de México en la política pública, la consolidación del binomio educación y cultura que ya se estaba teniendo desde la fundación de la SEP en 1929, pero aquí termina de consolidarse el entendimiento de que si estamos hablando de cultura no es para formar una secretaría de cultura y nada más, sino que la cultura tiene que tener ese antecedente y ese objetivo educativo enfocado en la población. Lo comento también pensando en ese diciembre de 2015, cuando a nosotros nos quitan de la SEP y nos mandan a una secretaria de cultura. El objetivo de ese binomio estaba apuntado también a relevar y a dar la importancia de la memoria histórica de nuestra población. Habría que considerar también que es este momento en donde con todo el presupuesto que se le da al INA y a la ENA, vamos a poder consolidar a la Escuela Nacional de Antropología como la Institución Educativa de Formación Profesional de las Ciencias Antropológicas, que va a ser el referente mexicano para muchos de las personas que se forman en antropología y en arqueología desde países latinoamericanos, que vienen a estudiar aquí y regresan a su país a fundar también las instituciones de antropología latinoamericanas. Y en este marco también habría que considerar que es el momento, a través del INA, con todo el presupuesto que se le otorga a la antropología mexicana, en donde vamos a tener un momento bastante amplio en torno al desarrollo científico de la arqueología y de la antropología en México. Bueno, pues ya cerrando la presentación, tenemos también que comprender y tener mucha claridad, es una institución que forma parte de la soberanía nacional. Esto es importantísimo, porque no solo actúa como una generadora de ideario o ideología nacional, más bien se pensó su creación como lo hemos visto, y como lo van a poder ver también en el libro que va a salir aproximadamente en un mes, es una institución que va a resolver problemáticas sociales de México, problemáticas inmediatas, problemáticas que van a estar en la vida pública de nuestro país. En ese sentido, el INA es de utilidad pública y para resolver estos problemas sociales en general. También tenemos que quitarnos la idea de que solo es esta generadora de identidad, es un referente mundial de las antropologías latinoamericanas. Y bueno, con esta parte cerraríamos, interesa enfocar de nueva cuenta la importancia que tiene el otorgar un presupuesto vasto para que se hagan las investigaciones en arqueología y en antropología desde el Instituto Nacional, porque una vez que vimos el recorrido y de dónde es que surgimos, habría que considerar también, pues, que estas investigaciones desde nuestra ley orgánica en 1939 nos están señalando la utilidad pública que tiene nuestra institución. Por consecuencia, pensar en hablar de los recortes que se tienen hacia el INA, tendríamos que considerar que no solamente se está afectando al desarrollo científico de la arqueología y de la antropología de nuestro país, sino que también se están cortando las posibilidades de mantener el objetivo por el cual nuestra institución se fundó, este sentido de utilidad pública, de plantear a Lina como una de las instituciones de ese Estado soberano que va a permitir aportar en la resolución de las problemáticas sociales. Entonces, bueno, pues agradecemos el espacio y es eso. ...e importante lo que nos han compartido y yo sí quisiera hacer una reflexión, ver qué es lo que ustedes opinan al respecto. Yo creo que es sumamente significativo que el Instituto haya surgido como un pilar del fortalecimiento del Estado-Nación, por una parte, y por otra parte, de la soberanía nacional. Y que además se refiriera a los pueblos indígenas en aquel momento por parte del Estado, considerándolos más sujetos de protección, sujetos de salvarlos a ellos, ¿no? El Estado como protagonista para cerrarlos. Y me parece contrastando muy significativo que en este momento, lejos de que el Instituto sea el pilar, se le está echando para abajo. Lejos de que ayude a fortalecer la soberanía nacional, se está trazando un tren interoceánico y un tren maya por encima de donde hay zonas arqueológicas al servicio de los capitales extranjeros. Entonces, ni se está fortaleciendo el Estado, ni se está fortaleciendo el nacionalismo mexicano, por una parte. Y por otra parte, en un momento en donde a partir del Congreso Indígena del 74 en Chiapas, y más particularmente en las movilizaciones de 1992, los indígenas muestran que ya no son objetos del Estado, sino que ellos quieren ser sujetos y participar ellos mismos con eso. Y tienen una serie de movimientos que parece que la cuarta transformación, es decir, quienes quieren llevar a un nuevo Estado más justo, más equitativo, no tomen en cuenta estas dos cosas. Entonces, me parece sumamente significativo y contrastante cómo opuestos los papeles del Instituto, cuando surgen dentro de la política cardenista y en este momento de la cuarta transformación. Me gustaría saber qué es lo que consideran ustedes de esta humilde opinión. Pues, bueno, yo de entrada pensaría en que por eso es importante tener presente la memoria histórica y el conocimiento de dónde surgimos y por qué motivos políticos, científicos, académicos también, surgimos como institución. Porque precisamente sabemos que la política pública ha sido cambiada, el pensamiento indigenista en este momento no necesariamente es la mejor fuente de donde podemos abrevar, porque corresponde a un momento histórico de nuestro país, pero que precisamente aquellos sujetos, aquellos actores sociales de pueblos originarios han sido los encargados de cuestionar aquellas políticas que en su momento fueron útiles. Estábamos terminando de sustentarnos como un Estado nacional y como referente también geopolítico. En este momento la política pública se encamina, tendría que encaminarse hacia otra vía, pero también habrá que considerar que nuestra misma institución tendría que estar contemplando nuestros orígenes y los puntos de giro que la misma población nos ha hecho dar. Yo por eso en ese sentido considero que es bien importante hablar de INA y hablar de soberanía, porque tanto es la soberanía del Estado mexicano como es nuestra soberanía institucional. Surgimos en un momento que era necesario, pero que eso por el hecho de que se nos menciona la utilidad pública en materia de resolver problemáticas, a mí personalmente me parece que eso no tendría por qué cambiar de la esencia de nuestra institución. El asumirnos no solamente como una parte integrante de un Estado que está llevando diferentes políticas dependiendo del gobierno que se encuentre en ese momento presente, sino un Estado que está teniendo una base de servicio finalmente también hacia su población. Y el INA como parte de ello no debería de perder esa memoria. Para quien esté actualmente en la dirección general y para quien venga, habría que considerar que la soberanía de nuestra institución surge de ahí. Somos de utilidad pública, nos servimos y finalmente nos debemos para nuestra población y hacia nuestra población. Y eso no habría que perderlo, porque ese fue nuestro origen. Y bueno, Omar. No, bueno, es una discusión muy, muy profunda, ¿verdad? Los que están dentro del INA como ustedes están sintiendo y viviendo el gran recorte, ¿no? Y estos grandes recortes que se han venido haciendo. Estoy de acuerdo. Hay una incongruencia fuerte en el gobierno actual, ¿no? Porque si bien se alcanza a apreciar buena voluntad o cierta voluntad política con ciertos sectores de la población, también al mismo tiempo se hace tabla rasa en presupuestos que son vitales, ¿no? Vitales para el estudio de problemáticas sociales, el estudio de un montón de fenómenos que podrían resolverse y apoyarse en este caso en el INA y otras instituciones, por supuesto, de este corte. Pero bueno, hay que hacer un llamado, pues. Hay que hacer un llamado a frenar este recorte o a darle matices, que le den matices a los recortes que hacen y que vean, porque uno también es consciente de que hay una crisis brutal, ¿verdad? No solo en México, sino en todo el mundo, pero también las crisis sobrellevan. Nada más, por último, quiero resaltarles ese punto, ¿no? Cárdenas estaba en plena crisis cuando hizo y cuando creó el INA. Es decir, no hay argumento en contra de ello, ¿no? Y entonces, pues es algo que aprenderle a Lázaro Cárdenas. Los que se digan cardenistas, pues, ¿no? Habrá que aprenderle y habrá que ver cómo sortean estas crisis y cómo ven que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Tanto que el INA fue creado. Muchas gracias, ¿eh? Por invitarnos. Pues muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias, Omar. Yo creo que dejan muchos pensamientos, preguntas sugeridas. Me queda, me recuerdo mucho ahorita con esto que estamos cerrando, la imagen esta de caso diciendo que tiene las manos vacías. Y por otro lado, pues, yo sí remarcar un poquito que el recorte presupuestal al INA no es el recorte presupuestal única y exclusivamente a la institución o las afectaciones de la institución tienen una repercusión, sobre todo si cada uno de la herencia cultural de los mexicanos. Y de la herencia en el sentido de la transmisión de los saberes, de las tradiciones, de lo que la gente de antes nos deja a la gente de ahora y los de ahora les dejaremos a los de después. Y pues sí creo que el recorte deja mucho que desear en ese sentido. Pues nos despedimos y les agradecemos mucho a ustedes de nuevo. Agradecemos a Daniel Luis Cancino que está tras cámaras produciendo todo esto. Es una actividad realizada por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia. Yo, María Gracia Castillo, soy parte de la Asociación de Jubilados del mismo sindicato y como tal colaboro con ellos. Gracias por ver el video.